Más de uno se verá representado en la siguiente situación por pudor, por desconocimiento o simplemente por temor, por miedo. Muchos de los problemas que a veces afectan a nuestro aparato reproductor o también a nuestro aparato urinario se dejan algunas veces en el cajón, en el cajón del olvido sin pensar que ese olvido puede deparar a veces consecuencias gravísimas. Desde impotencia, pasando por infecciones de orina, incontinencia o cáncer de próstata, si se encuentra usted entre los aluidos o potenciales pacientes, no se debe perder este sana sana de hoy dedicado a la cirugía robótica, llamada a revolucionar el tratamiento de las patologías urológicas. Es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país solo por detrás del colorectal, por delante incluso que el de pulmón y el de mayor incidencia entre los varones. 22 de cada 100 casos de cáncer masculinos en España son de próstata. Cada año se diagnostican más de 30.000 casos. La edad media del paciente, 63 años. Galicia es junto a Aragón la comunidad con mayor incidencia de cáncer de próstata. Su tasa de curación es de hasta un 90% si se detecta de forma precoz. El 7% de los pacientes a los que extraen la próstata presentan incontinencia. Pero este problema no es exclusivo de los hombres. Una de cada tres mujeres mayores de 40 años sufre pérdidas de orina. Actividades cotidianas como reírse, toser, correr o levantar un peso pueden causar pérdidas. Se cita como factores desencadenantes el embarazo, el parto, la menopausia, el sobrepeso, infecciones de orina o daños neurológicos. 20 de cada 100 hombres de entre 25 y 70 años sufren disfunción eréctil, un porcentaje que se eleva al 50% si hablamos solo de la franja que va de los 60 a los 70. En total, unos 2 millones de españoles, de los cuales solo un 20% lo consulta con el especialista. Afortunadamente, ese temor del que hablábamos en un comienzo y también que cada vez la gente tiene más información, ayuda a tomar conciencia sobre la gravedad de estas patologías que en aumento llaman a la puerta de la consulta de un urologo como nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Busto Martín, del Hospital HM Modelo. Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en Sana Sana con nosotros. Prevención tan importante para todo, también en el terreno de la urología, cuidados básicos. Antes de entrar, compañeros míos de la redacción me preguntaban, bueno, vais a abordar el tema de la próstata, ¿a partir de qué edad me tengo que hacer el primer control? Es una de las preguntas que asaltan a los hombres, Luis. Bueno, básicamente, si no hay factores de riesgo, con 50 años debería empezar alguien a mirarse un poco el tema del PSA, ¿no? Haces un análisis de sangre, una exploración urológica para determinar si hay riesgo de que tenga cáncer de próstata o no. Si alguien tiene más factores de riesgo, como es por ejemplo tener un padre con cáncer de próstata, un tío, o recientemente se ha descubierto que madres, hermanas con cáncer de mama y con algún tipo de alteración genética, pues también tiene más riesgo, habría que hacerse todo este tema de una analítica anual y en función de los resultados valorar una biopsia de próstata, etc., pues a partir de los 40, 45. Pero por lo general a 50 años no hay ningún factor de riesgo. Una analítica anual, ir al urológico y, bueno, ver un poco el tema de molestias también medicionales que tengan, ¿no? Y no tener miedo a esas primeras pruebas con el urológo porque lo vamos a ver a continuación. Tampoco es que sean para tanto, no deberíamos tenerle tanto temor, ¿no, Luis? Bueno, un poco el problema es el tacto rectal, ¿no? Que es un poco lo que a los hombres siempre nos echa para atrás, haría el urológo, etc. Hoy en día, bueno, con hacer el PSA y valorar un poco en función de la edad, los rangos que tenga y sobre todo la curva de PSA que tenga, no vale una analítica en un año, hay que mirar un poco cómo progresa, ¿no? Si a alguien el PSA le va aumentando progresivamente con el tiempo, lo ideal es valorar una biopsia. Pero el tema no es tan molesto y, hombre, no siempre se va a tener que hacer una exploración del tacto rectal gratuitamente. Hay que buscar una razón y, bueno, eso no es nada que sea tan traumático. Los hombres al final tampoco se quejan tanto y no siempre hay que hacerlo, ¿no? Con un valor de PSA normal tampoco sería fundamental hacer un tacto rectal, aunque a veces está indicado por, bueno, tumores un poco más agresivos, pero por lo general no es imprescindible. Veíamos en ese vídeo unos 30.000 casos diagnosticados cada año en España y se tratan y se abordan tantos y todos con la atención que se merecería, Luis. Disponemos de los medios para atender a todos esos casos. De ahí viene un poco toda la revolución del cáncer de próstata, la cirugía robótica, etc. Es un cáncer muy frecuente. De hecho, ahí comentaban que era el segundo, ¿no? Pero eso es juntando hombres y mujeres. En las estadísticas nacionales el cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata. Lo que pasa es que, claro, las mujeres no tienen próstata, ¿no? Por eso a números globales el color rectal es más frecuente. ¿Qué pasa? Que siempre vas a tener un vecino, un familiar o alguien que está afectado por esta patología y siempre vas a escuchar las consecuencias que tienen, ¿no? De impotencia o de incontinencia. Entonces, bueno, tiene mucha repercusión a nivel de la sociedad y conlleva también mucho gasto, por supuesto. La sanidad, el sistema sanitario invierte mucho dinero en el diagnóstico, el tratamiento del cáncer de próstata. Y más ahora que la gente llega a vivir a 80 años, a los 85, ¿no? Te decía tu padre, con quien luego hablaremos en uno de los vídeos que grabamos precisamente para este Sana Sana, que la próstata es hoy por hoy el principal problema de salud para los hombres, sin distinción de razas ni de país donde viva, en todo el mundo. Bueno, tiene, sobre todo en las zonas un poco más desarrolladas, porque como tú has comentado, conlleva mucho gasto y hay que tener, pues, una cierta organización para poder a los pacientes de más de 50 años hacer una analítica, después los que tengan que hacer una biopsia, etcétera. Entonces, en otros sitios en desarrollo no tienen esta posibilidad. En África el diagnóstico del cáncer de próstata es menor, aunque la gente de color tenga más índice de cáncer de próstata. Hoy en día, pues eso, la gente pretende vivir más años y la sanidad invierte mucho en eso, ¿no? Entonces, bueno, efectos prácticos sí que conlleva un gasto importante y es un diagnóstico bastante generalizado. ¿A qué síntomas deberíamos estar atentos, Luis, a la hora de detectar, como vamos a ver luego en algún caso, de pacientes que atendisteis vosotros, que hay algún problema ahí abajo? Ya no me refiero solo a hombres, sino también a mujeres, que también son pacientes vuestras, no solo el público masculino. A nivel urológico, principalmente, en hombres y mujeres, que podríamos diagnosticar, son sangrados de orina, en el caso del cáncer de vejiga, que tiene cierta agresividad. En el caso del cáncer de riñón suelen ser hallazgos casuales, gente que se mira por otro motivo y se ve que tiene un nódulo en el riñón. El 50% de los cánceres de riñón se diagnostican así. Y el cáncer de próstata es un poco distinto, no da síntomas, hay que ir a buscarlo. Entonces, por eso, a partir de los 50 años, aunque alguien no tenga ningún síntoma, debería hacerse esta analítica, antes si tiene factores de riesgo, ¿no? Hay que diferenciar en la próstata, puede dar dos problemas. Puede dar el problema oncológico, que es el cáncer de próstata, que solamente da síntomas cuando ya no se puede curar, porque ya da metástasis o algo similar, y la adenoma de próstata, que es el crecimiento benigno de la próstata. Lo que llamáis hiperplasia, que después también lo veremos. Sí, efectivamente. La próstata es como una naranja, más o menos, tiene una parte por fuera, y luego la pulpa de la naranja, cuando crece mucho, obstruye la uretra, entonces no puedes orinar. Esos son los síntomas que la gente confunde un poco con el cáncer de próstata. Ese es el crecimiento benigno de la próstata, que hay gente que le crece más y le obstruye más, y hay gente que le crece menos y no le obstruye, ¿no? El tratamiento también es distinto. En el cáncer de próstata hay que quitar la próstata entera, en la adenoma de próstata o hiperplasia benigna de próstata, solamente hay que vaciarla para que volvamos a tener un buen calibre para poder orinar bien, ¿no? Entonces, a nivel... Los hombres, por regla, a partir de los 50 tenían que mirarse, también cuando a partir de los 50 empiecen a notar dificultad medicional, como que van al baño y tienen que volver después de orinar, que no vacían bien, etc. Y en el caso de las mujeres, pues es un poco referente al cáncer de vejiga, en el caso de sangrados en la orina, y también nosotros tratamos cólicos de riñones, infecciones, etc. Pero esas patologías son un poco menos mortales, ¿no? Claro. Efecto práctico real y hay que estar un poco menos pendientes de poder diagnosticarlas a tiempo. Vamos a detenernos un momentito, Luis, con el público femenino, que también llama a la puerta del urólogo, a veces sobre todo por infecciones de orina y por casos de incontinencia, que más o menos son los principales motivos de consulta. La cicitis, por cierto, se agudiza sobre todo en esta época del año en la que nos encontramos, en invierno, puede llegar a ocasionar problemas importantes y convertirse incluso en enfermedad crónica si se repite a lo largo del tiempo. Atentos a lo que nos va a contar en este reportaje el doctor Busto Castañón, que cada vez atiende más casos de infecciones de orina femeninas en consulta. Tal vez el proceso que más frecuentemente hace que se consulte hoy sea la prósada. En el caso de la mujer, la infección de orina. Hace años eran las incontinencias, pero hoy no. Hoy yo creo que lo que yo más veo aquí son infecciones de orina. Lo que sí está claro es que hoy las infecciones de orina no son como las de antes. Antes a una paciente le dabas tres o cuatro pastillas de cualquier antibiótico y se curaban. Hoy no. El problema está si en la industria estaba utilizando antibióticos de forma muy indiscriminada en la ganadería. Probablemente eso que ya los urólogos conocemos desde hace más de 25 años sea la causa más importante por la cual hoy los gérmenes se han vuelto más resistentes. Yo específicamente pregunté eso, si en Brasil, por ejemplo, tenía más problemas las mujeres por usar determinada ropa. No, para nada, no tiene nada que ver. En principio no, nadie demostró eso, en absoluto. Sí que tiene que ver con las relaciones sexuales, eso sí que lo sabemos. Siete de cada diez mujeres más o menos que tienen infecciones en edad de, digamos, de tener relaciones sexuales suele ser por culpa de ellas. Es decir, que es un porcentaje muy alto. En el hombre hay pocas, casi siempre en relación con incontinencias por rebosamiento, que se llaman, o en gente operada. Pero en la mujer, no. La mujer por sus especiales características, digamos, del suelo de la pelvis y demás, es una patología muy frecuente. Habrá aproximadamente, hay estudios también que te hablan de que en España debe haber un millón y medio de mujeres que tienen incontinencia. Unas son incontinencias más graves, otras son menos graves, pero bueno, es un porcentaje también muy alto. Les limita muchísimo su vida social, tienen, bueno, un cierto problema también de autoestima, ¿no? Y, hombre, anuncien en la televisión, pues hoy que hay cosas absorbentes y demás y tal, a un urólogo le sorprende. Yo creo que eso no debería ser así. Hoy hay descritas 70 operaciones, por lo menos, que yo haya recogido una vez, no sé si recogí más, de distintas maneras de operar la incontinencia de orina. Hoy, prácticamente, todos hacemos las mismas y son muy resumiditas, poner unas mallas y tal, pero realmente hay muchas opciones de no tener que andar utilizando de por vida, ya a partir de los 40 años, pues un sistema de absorción, una compresa, una cosa de estas, ¿no? Yo creo que eso no es un buen mensaje para la gente. Sale mucho más barato a la larga el que te operes, el que te pongan una malla, el que te pongan algún dispositivo que los hay, intrauretrales o fuera de la uretra, o, no sé, sustancias que aumentan a lo mejor o reducen, digamos, el conducto para que no se escape la orina tanto y tal, antes de utilizar esto de los pañales y demás, ¿no? Los mensajes, claro, del doctor Busto Castañón, que hay vida más allá de las compresas, que puede facilitar y mucho, pues eso, los años que quedan esas mujeres de vida plena todavía, aún con incontinencia urinaria, que me imagino puede llegar a ser un problema muy latoso, pero tiene cura, Luis. Sí, es un poco, bueno, lo que comentaba ya en el vídeo anteriormente de mi padre, la incontinencia urinaria es una de las causas que más empeoran la calidad de vida de las personas, y también el tema de la urgencia, ¿no?, que tengan que ir rápido al baño porque si no se orinan. Esto es un, con los años la anatomía de la mujer cambia y con los embarazos, y curiosamente es un poco similar al final al tipo de secuela que tienen los pacientes después de operarse del cáncer de próstata, que el esfínter no les cierra, por motivo que sea, ya sea por una lesión durante la cirugía, o por, como en el caso de las mujeres, por partos, la menopausia, etc. Todo esto tiene solución, la gente muchas veces piensa que está asociado a la edad, y entonces no es así, ¿no?, estas cosas, pues bueno, si uno realmente quiere mejorar un poco la calidad de vida, pues hay que ir a mirarse al médico cada equis tiempo para intentar solventar los problemas. Claro, hay mujeres jóvenes que presentan problemas de incontinencia urinaria, y por ello tienen que avergonzarse, ¿no?, es un problema que, dices tú, muchas veces asocia a mujeres ya de la tercera edad, y para nada, os encontráis con muchos casos de mujeres jóvenes. Sí, posparto sobre todo, es típico, ¿no?, tras el parto es normal que las mujeres, por la alteración que producen durante el parto de la anatomía del aparto geniturinario, pues que necesiten un poco de rehabilitación, y mejora mucho con el tema de la rehabilitación del suelo pélvico, el tema de la continencia, sobre todo femenina, más que la masculina mejora, pero la femenina claramente, ¿no?, es recomendable a partir de cierta edad, y sobre todo si tienen pérdidas de orina, de intentar hacer estos ejercicios. Luis, volvemos, si te parece, al gran protagonista de la urología, que no es otro que la próstata, esa glándula que da tantos problemas a los hombres, y que decimos tiene una función básicamente reproductora, y que al cabo de unos años, pues bueno, casi casi es una parte del cuerpo prescindible. Luego lo veremos. Luis, ¿qué tipos de cirugía nos podemos encontrar ante un problema de próstata? Bien sea hiperplasia, como decíamos antes, el desarrollo excesivo de esa glándula, o de cáncer de próstata, es decir, hoy ponemos sobre la mesa estas opciones de cirugía, la más tradicional, la más innovadora, ¿qué posibilidades tenemos? Pues los conceptos que hay que tener claros es que en la hiperplasia benigna o adenoma, solamente hay que vaciarla por dentro, en el caso del cáncer hay que erradicarla todo, el gajo, la pulpa de la naranja, y lo de fuera también, claro, porque ahí es donde suele estar el cáncer, ¿no? Entonces, de la hiperplasia benigna de próstata, se puede realizar un tratamiento a través de la uretra, sin incisiones, en función del tamaño, si es pequeño, ya sea con láser, con la técnica clásica que es la resección transuretral de próstata, o ya sea con otros métodos como el láser olmium, etc. Con el tema del cáncer de próstata, no, habría que quitarla directamente por vía abdominal, o por vía perineal, ¿no? Pero la próstata hay que quitarla, hay que estirparla entera, y luego hay que volver a unir la vejiga con lo que queda del trato urinario, que es la uretra, ¿no? Y esa es la complejidad un poco técnica que tiene el tema del cáncer de próstata, y de ahí que se haya desarrollado la cirugía laparoscópica, un poco para mejorar la precisión, y posteriormente la cirugía robótica, que se centra un poco en intentar mejorar la reconstrucción del trato urinario tras la extirpación de la próstata, porque es un paso complicado, no es una cirugía difícil. ¿Cuántos años de vida tiene hoy por hoy la cirugía robótica, Luis? Porque comentándolo con un paciente, él decía, bueno, yo desconocía mucho esta tipología de intervención, pero se ve que tiene ya muchos años, lo que pasa que ha aplicado a otros campos que no eran estos. Empezó a desarrollar en el 81, por la Armada Americana, con un proyecto que tenía una colaboración con la NASA y tal, y era un poco por operar cirugías a distancia. En el 2000 creo que no le vieron mucha práctica en la Armada, porque para cirugías de guerra no vale, entonces los expertos que estaban desarrollando estos estudios crearon una empresa que se llama Intuitive, en el 2000 fue aprobada por la Federación Americana de Alimentos y Fármacos. Posteriormente empezó a sustituir un poco la laparoscopia, en Estados Unidos, para hacer cirugías casi sin incisión, mínimamente invasivas, había la técnica clásica y la laparoscopia, que son incisiones pequeñas. Entonces con esto, como que se vio mucho que se facilitaba la cirugía laparoscópica, pues empezó a desplazar la cirugía laparoscópica y en el 2007, pues en Estados Unidos hacían el 77% de las radicales de próstata, del cáncer de próstata, se trataban con el robot, y el otro 23% con cirugía abierta. La laparoscopia se había dejado un poco de lado, porque es un poco más difícil obtener, aunque los resultados funcionales son iguales, tiene ciertas complicaciones posoperatorias un poco mayores, un poco más de bordes, por ejemplo, dejar un poco de tumor, y también el tema del sangrado. Entonces el robot disminuyó todo eso a base de, claro, de un coste, pero realmente facilita realizar esta operación compleja. Hoy por hoy en Galicia todavía queda mucho camino por recorrer, porque hay los robots que hay y su disponibilidad es limitada, pero ¿podemos decir un tanto por ciento de operaciones que hoy por hoy, de cáncer de próstata, se realizan ya con cirugía robótica en nuestra comunidad? Yo calculo que en Galicia más del 10% no se harán, pero básicamente es un problema de costes económicos, el pincelaje, las pinzas son muy caras, para la población de Galicia, que son dos millones y medio aproximadamente, dos robots, hay de sobra. El tema es que, bueno, el coste que supone operar a cada paciente es muy elevado, y la ventaja que obtiene el paciente es de forma seleccionada, se ha demostrado que por la técnica clásica, si un cirujano es muy bueno, o por el robot se obtienen resultados de continencia o de impotencias similares. ¿Qué pasa? Que con el robot te lo facilita un poco más, es decir, pero a efectos prácticos el resultado es más o menos similar, depende siempre de quién lo opere, etc. Lo más importante es quién te opere, ¿no? El método es importante, hace más fácil o más difícil, pero lo más importante es quién te opere y cómo te opere, ¿no? A nivel de Galicia yo calculo que el 10%, porque realmente hoy todavía no está en la sanidad pública, es un debate porque el coste que supone posiblemente depende si, no está tan claro que se vaya a ver realmente recompensado a nivel de un volumen alto de cirugías, ¿no? Pero evidentemente el futuro es ese, el futuro está en el robot, lleva ya años y sobre todo la gente que lo usa y que lo opera, que opera con él, ve la diferencia, ¿no? Que te da una cierta visión entre las dimensiones y ciertas cosas que el humano ya no puede hacer, ¿no? O sea, que es que es imposible que lo hagas tú solo. Claro, digamos que el robot sin tus manos no funciona, Luis. Pero él llega también a sitios donde tus manos no podrían llegar, quizás por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, así es. Bueno, te permite ver en tres dimensiones, que yo ya no veo en tres dimensiones, ¿no? Y luego, sobre todo, acercarte a la próstata pues de una forma que ves los vasos mucho más magnificados y eso se ve en la repercusión de que te sangra menos el paciente, tienes más cuidado en... Pero bueno, también tiene otras... Hay que aprender también a utilizarlo. Entonces, pues eso, el robot es un medio que te facilita, pero luego lo que hay que hacer es la operación y ya la vía en la que la hagas, eso depende mucho del cirujano, por supuesto. Vamos a conocer la historia de Enrique, nuestro siguiente protagonista, le estirparon la próstata tras detectarle un tumor. Vecino de Boiro, jubilado ya, es uno de los más de 30.000 casos de cáncer de próstata que se diagnostican cada año en nuestro país. Hoy ya está plenamente recuperado, feliz, optimista. Nos cuenta cómo notó que un día algo iba mal y cómo se puso en seguida en manos de un especialista y se enfrentó de cara a su entonces principal demonio. Pues tuve un problema hace cosa de dos años. Noté una serie de anomalías. Algún cambio, por ejemplo, en la frecuencia sexual. Me hice más sensible en los cambios de temperatura. Noté que en la eyaculación había algo de sangre. Hicimos una serie de pruebas. Analizando el PSA daba algo alto. Yo no tenía próstata, tenía algo parecido prostatón en tamaño. Y en la biósea resultó que había un tumor dentro de la próstata. Claro, cuando oyes la palabra cáncer o tumor, dices, cuidado, cuidado, esto de que a mí no me toca, pero a lo mejor te toca. En mi mentalidad, yo soy de matemáticas, dije claramente, mi problema es este, fuera, fuera, no ando con medias tintas. Y entonces, bueno, pues la técnica que me aconsejó el doctor Busto, la del robot, hizo un año de la operación el 17 de octubre. La intervención fue un lunes por la tarde. El sábado por la mañana yo estaba cabido de casa. Te dejan una sonda con una bolsita donde va saliendo la orina. Podías salir a la calle, tenías una bolsita que la ceñía saldaba a pantorrilla, por debajo del pantalón, o sea que ni un problema. Pasados unos días, se saca la sonda, que yo le tenía cierta ni me enteré, ni me enteré. Y luego lo único, bueno, pues con pañal, por precaución, pues a, yo qué sé, a un salto, a un estornudo. Lo del pañal era un poco peligroso porque te acostumbrabas a la comodidad. Yo me di cuenta y digo, a ver si me creó una dependencia. Entonces enseguida me lo saco. Y puedo decir, pues si yo por la noche, pues no me levanto a orinar para nada. Dejas de tener eyagulación, de tener lubricación. Pero al margen de eso, yo me encuentro perfectamente que es de lo que se trataba. Yo no sé si es por mi carácter o que prácticamente lo tengo olvidado. Es como decir, oye, ¿te acuerdas de comer cuando tienes hambre? Bueno, pues cuando tengo que hacer una revisión, yo me acuerdo que he tenido ese problema. Pero si no, yo no ando con él en la cabeza hablando de tu problema. Ah, yo también, yo también. Empiezas a ver que hay mucha gente, mucha gente que está operado de próstata. Encuentras gente que está operado en abierto. Que lleva a lo mejor cinco o seis años operado. Y que aún sigue con algunos problemas de pérdidas y de cosas de esas. Entonces, claro, tú haces una comparativa. Dices, coño, ha sido un afortunado. Y si puedo servir de ejemplo para dar, digamos, cierto ánimo a gente que va a padecer este problema, pues para eso estoy aquí. Bueno, ahí veíamos a un encantado Enrique que tras pasar por una intervención a través de cirugía robótica, Luis, pues vive su vida plenamente sin apenas efectos secundarios o no al menos efectos secundarios que a él le trastoquen por la edad que tiene y demás. Sí, por supuesto. Eso es un poco el tema del... Ahora se diagnostican muchos cánceres de próstata, como ya comentaba Enrique. Y la gente, pues se diagnostican antes, ¿no? Entonces van a tener muchos años, 20, porque el cáncer de próstata no es muy agresivo. La supervivencia de 10 años es del 98%. Entonces, estos pacientes tienen muchos años de vida todavía, ¿no? Y lo que importa es un poco pasar el trago del cáncer de próstata con los menos efectos secundarios o con las menores secuelas posibles, ¿no? Y una de ellas es la incontinencia de orina. En la Martini Clinic, que es ahora donde también estoy, pues tienen unas referencias de un 93% de continencia total al año. Y es una clínica que opera en 2.500 cánceres de próstata al año. Es decir, que tiene una experiencia increíble. Siempre hay un cierto porcentaje de pacientes que tienen pérdidas con todas las técnicas. Eso es así. Pero lo importante es minimizarlo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cirugías robóticas, etc., facilita conservar más el esfínter, facilita intentar, pues bueno. Y luego es muy importante también el entrenamiento del paciente. Después de quitar la próstata, vamos a tener la única continencia, la única forma de mantener la orina es ejercitando el músculo que tenemos, el esfínter urinario. Y antes estábamos ayudados por la próstata. Ahora el esfínter es el único que aguanta la orina. Entonces, siempre es muy importante también entrenar ese músculo, igual que hacen las mujeres, para recuperar un poco la continencia antes. Lo dicho, lo más importante es intentar pasar el tema del cáncer, que es un cáncer muy frecuente, y tener las menores secuelas posibles, si es posible dejar con el tema de la continencia como antes y con el tema de la potencia sexual como antes. El tema de la disfunción eréctil, ¿qué ahora apuntas, Luis? Otro de los efectos secundarios asociados a una estirpación de la próstata, ¿también se minimiza con esa cirugía robótica? Sí, bueno, lo que comentaba antes, con las tres técnicas, cirugía abierta, laparoscópica o robótica, las continencias son similares. Lo importante es quién te lo opere y cómo. Esto facilita un poco al cirujano, por lo menos a mí me lo facilita, de poder conservar mejor los nervios con más facilidad. No hace falta estar 30 años operando cánceres de próstata para poder llegar a estos resultados, pero se llegan igual. Entonces, bueno, la idea un poco es que la gente que ya tiene buena... Es muy importante cómo están previamente. Gente que tiene muy buena potencia sexual, el 70% puede llevar a conservarla, y el 30% disminuye de forma cuantitativa. Entonces, siempre dependerá del cáncer que tengan, ¿no? Porque para conservar estos nervios hay que ir muy cerca de la próstata y nos arriesgamos también a dejar un poco de tumor. Hay que saber jugar un poco con eso. Qué paciente está realmente indicado para intentar conservarle los nervios y quién no está o que tiene más riesgo de poder dejarle tumor, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que hoy en día el 93% o 94% de pacientes están totalmente continentes, con una buena técnica, y el 70 y algo por ciento pueden tener una buena potencia sexual, ¿no? Y eso es, hombre, para pasar un cáncer y tener esos resultados, creo que está bastante bien. ¿Cualquier paciente puede someterse a cirugía robótica? ¿Hay alguna excepción, Luis? ¿Cuanto mayor sea el paciente, más edad tenga, mayor el tamaño de la próstata, más dificultades presentas? Sí, es un poco así. Lo que acabas de comentar es casi todo tal cual. El paciente, cuanto mayores sean, hay de hecho menos índice de potencia sexual, porque con los años es un factor de riesgo tener más disfunción eréctil. Luego hay un factor de continencia urinaria. Los pacientes de más de 70 años tienen algo más de riesgo de tener peores resultados a nivel de la continencia urinaria. Y luego por el tamaño de la próstata. Cuanto más grande es la próstata, también dificulta un poco poder operarla de una forma más sencilla, por decirlo de alguna forma. En el caso de Enrique, por ejemplo, pacientes grandes, con grandes abdómenes, son más complicados de operar. Alguien que tiene más barriga, por cirugía convencional, sería más complicado. Esto, por ejemplo, con el robo se minimiza un poco. No notas tanto si un paciente tiene un gran tamaño o es más delgado, etc. Una vez dentro, más o menos todos somos iguales. Efectivamente, siempre se agarra un poco más por el tema de la grasa, pero la diferencia es clara. No importa tanto, no dificulta tanto la cirugía, por ejemplo, un paciente con un gran abdomen, como por la cirugía clásica, que es más complicado porque no ves bien. Esas son las limitaciones del paciente. Pero ¿y la tecnología, Luis? Esa cirugía robótica que manejas, ¿presenta hoy por hoy alguna limitación? Básicamente el coste. Es un poco la pega que tiene. Que cada pinza cuesta dos mil euros, dos mil y pico euros. Entonces, se utilizan cinco pinzas. Bueno, es un coste elevado. La razón, porque esto es una empresa americana. Y la empresa americana lo que quiere es ganar dinero, evidentemente, porque para eso se formó. Entonces, bueno, yo diría que la principal complicación, o sea, el principal problema es ese. Es un poco el coste que supone y que anualmente hay que pagar también, para que el robot no tenga ningún problema, hay que pagar 150 mil euros o algo parecido de mantenimiento. Para que cuando vayas a operar al paciente te asegures de que no va a haber ningún problema. A nivel de espacio, hombre, hay que tener un quirófano un poco grande, pero tampoco es imprescindible. Luego, a nivel de logística, tampoco las enfermeras pueden aprender o el equipo también tiene que tener un tiempo formándose, pero todo es viable. Principalmente desde mi punto de vista, yo creo que también desde el punto de vista sanitario, el problema es el coste que conlleva. Cada cirugía es un coste importante. Por si alguno de los que nos estén viendo, espectador o espectadora, no le ha quedado claro todavía la importancia de la prevención y sobre todo de ponerse en manos de un experto cuando algo va mal, atiendan a las sencillas pruebas que pueden significar un cambio en la vida. Vivir más años o vivir menos, directamente. El doctor Busto Castañón es muy claro, hablando, padre de Luis, de nuestro invitado, más de cuatro décadas de experiencia a sus espaldas y aunque reconoce que después de tanto tiempo decirle al paciente que padece cáncer es un momento muy duro, que eso no cambia, asegura que siempre hay que contar la verdad sin recovecos, coger el toro por los cuernos porque hoy por hoy la mayoría de los casos, si se cogen a tiempo, son curables. Es el mayor problema de salud para todos los hombres, de todas las razas y en cualquier parte del mundo. Así se considera hoy día el problema de la próstata. Los varones hoy ya tienen aprendida poco la lección. Yo llevo más de 30 años comentando lo mismo. A los 50 hay que mirarse, a los 50 hay que mirarse. Y a los 45, si tienes un antecedente familiar directo de cáncer, ¿no? Básicamente es hacer una historia clínica un poco detallada, de, en fin, más o menos de cómo se encuentra el hombre desde el punto de vista emisionar, si orina bien, si no orina, si tiene urgencia, frecuencia, si se le va la orina o no y tal. Y luego fuera de eso es un dato retal. En algunos casos ya ni hacemos eso tampoco, no la primera consulta. Y luego le haces una ecografía si es que lo ves oportuno y pedir una analítica del PSA, básicamente eso. O sea, algo muy sencillo, muy rápido y que te puede, bueno, pues eso, hacer que tu vida evidentemente no se acorte 5 años o 10 y que te mueras mucho antes de lo que te correspondería simplemente por no haber hecho un diagnóstico apropiado. Digamos que de casi la mitad de los hombres a partir de los 60 años van a padecer de lo que se llama hiperplasia venina de prosata. Básicamente que vas a tener dificultades para orinar y luego que, bueno, tienes molestias, ¿no? Puedes tener infecciones, puedes sangrar y sobre todo que si esto va adelante vas a acabar no pudiendo orinar y acabando con una insuficiencia renal. Luego en gente más joven lo más frecuente son las prosatitis, que es la infección urinaria más frecuente entre los 20 y los 45 años. Y ya por encima de los 60, claro, obviamente si tienes antecedentes y ya no sé qué, pues hay que detectar un cáncer. Pensé que tienes mucha experiencia en decirle a alguien, como, me acuerdo, hace un par de días a uno y tal, dije vaya regalo de Navidad. Pero bueno, estás entrenado para eso, llevas muchos años y tal. Y lo que sí tengo claro es que aún intentando ser un poco suave y tal, al enfermo hay que decir lo que tiene. No vale ya, nada, hay que unas células un poco extrañas, la palabra cáncer asusta, pero es que se cura. Si tienes suerte, curas un montón de cánceres, yo no me atrevería a decir exactamente el porcentaje, pero en cáncer de prósata a lo mejor tres de cada cuatro los puedes curar tranquilamente. Digamos que las dos secuelas más graves que te pueden ocurrir es la impotencia en la gente joven, obviamente. Hombre ya mayor, diabético, con problemas y tal, le va a dar un poco lo mismo, pero en gente joven sí que es un problema y la incontinencia de orina. El tema de la impotencia aumentó mucho. Todos los días veo alguno, sin duda, todos los días, algunos en plural, ¿no? Y realmente hoy igual es un 10% o mejor del porcentaje de la consulta, de gente que te consulta por disfunción eréctil, ¿no? Gente joven, no operados de prósata necesariamente que están informados, pero sí gente joven que tiene problemas. Hay dos millones y medio de españoles con problemas por encima de los 50 años. Es un porcentaje altísimo. Desde problemas, el síndrome metabólico normal en el hombre, que es que tengas diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de colesterol, problemas cardíacos y tal, pues hasta problemas de estrés, por ejemplo. No es nada raro, que es que estoy muy estresado. Lo que no te cuenta de entrada es que tiene tres estén puestos porque ha tenido un par de infartos. En la década de los 60, el tratamiento era psicoterapia para casi todos y hormonas, pero luego fue variando. En los 70 ya poníamos prótesis, en los 80 salieron los vasovilatadores, en los 90, pues generalmente ya se empezaron a ampliar otro tipo de tratamientos también, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues hoy hay tratamientos múltiples. Desde las ondas de choque, que es algo de lo último, la gente tiene que ir al médico y decirle, oiga, mira, igual que me han traído el colesterol, que la medida no se empaló que vale, hágame la testosterona, que no pasa nada, vale poco dinero hacerse esa prueba. Y con eso, pues consigues saber un poco cómo estás tú, desde el punto de vista de tu, no de tu virilidad, un poco de vista como hombre, de tu... Bueno, hay tanto pudor en el hombro. Luis, ¿a consultar problemas de disfunción eréctil? Bueno, es un poco un tema así, un poco sensible. Básicamente, por el estrés que supone si alguien tiene una pareja, etcétera, o cuando... porque bueno, en el momento en el que alguien tiene que tener relaciones o compartir una intimidad con alguien, no funcionar es un poco una frustración importante. Y sobre todo cuando quieres expresarle tu amor a una persona, o lo que sea, y no funcionas. Entonces, los hombres siempre, como eso, está muy asociado el tema de la virilidad y con el tema de ser, pues es un hombre, ¿no? Como que parece que si tienes disfunción eréctil ya eres menos hombre. Y no es tampoco eso, ¿no? Hay muchas causas, sí que es cierto que es a nivel psicógeno, ¿no? Hay gente que, pues por motivos de estrés tienen ese problema para relajarse lo suficiente como para poder tener una relación normal. Y luego hay causas vasculares, que es un poco, pues eso, diabéticos, gente con problemas, y también el tema de la disfunción eréctil después de operarse de cáncer de próstata. Que eso también tiene ciertos tratamientos, ¿no? Lo que comentaba antes mi padre, se ha cambiado mucho a lo largo de los años el tratamiento. Hoy en día existen pastillas, pero hace 20 años, bueno, hace 25 años eran inyecciones. Y hace 35, 40 eran prótesis de pene, una cirugía un poco agresiva, ¿no? Entonces siempre hay solución. Lo importante es que los problemas intentan solventarlos. No tiene ningún sentido esconderlos en el armario e intentar hacer que no pasa nada. Y más cuando alguien está sufriendo con eso, ¿no? Y el tema de la disfunción eréctil, pues es un poco lo mismo. Sí que es cierto que hay muchos chicos que consultan, que tienen problemas, etcétera. Pero bueno, siempre hay que buscar la causa y después intentar manejar esa causa, ¿no? No tiene sentido estar con vergüenza en casa sufriendo el problema. Luis, hablamos otra vez de las operaciones a las que se someten muchos de vuestros pacientes, esa cirugía de próstata y de las tasas de éxito. Vimos el caso de Enrique hace un momento. Enseguida vamos a conocer a Antonio, otro de vuestros pacientes. ¿Cómo es el postoperatorio? Porque también esto hemos avanzado mucho en cuanto a comodidad, a días que uno ha de estar en el hospital o en casa, el tiempo de recuperación del paciente. Hoy en día, con estas nuevas técnicas, por poder, 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 el paciente se puede marchar a veces hasta el segundo día, después de quitar el drenaje. Después de operarse, el paciente va a estar con una sonda urinaria, porque hay que dejar tiempo pertinente para que la unión entre la vejiga y la uretra, que es donde estaba antes la próstata en medio, cicatrice, ¿no? Entonces, dejamos una sonda vesical, que estará entre siete días y tres semanas. Depende un poco de cómo fue la cirugía, etcétera. Y, básicamente, lo que intentamos es eso. Después que esté curada esa unión, quitar la sonda. Quitar el drenaje es un par de días, un día, y después del drenaje se podrían ir para casa. Pero, bueno, los pacientes, después de cirugías de este tipo, siempre prefieren estar un día o dos más en el hospital con todo el sentido del mundo, ¿no? Después, en casa, como comentaba antes Enrique, están con una sonda y con una bolsa, ¿no? Que se puede llevar más o menos bien. Si al décimo día o al séptimo día se puede probar a quitar la sonda, se intenta. Antes era siempre, por norma general, tres semanas. Y ahora, con estas nuevas técnicas, se ha reído reduciendo un poco los días que puede estar uno con la sonda. Porque esta unión, tenemos más precisión para hacerla y vemos cómo puede quedar un poco mejor, ¿no? Posteriormente, al quitar la sonda, es típico que el paciente pierda algo de orina. Tiene que entrenar otra vez todo el tema del músculo que comentábamos antes, hacer los ejercicios de suelo pélvico. Y, en función de eso, algunos pacientes se recuperan antes, otros después, pues suelen tener alguna compresa de protección al realizar ejercicios. La pérdida de orina suele ser, básicamente, al hacer esfuerzos. Es una pérdida, pues eso, al levantarse, al correr, al coger alguna pesa, ¿no? Entonces, hay que entrenar un poco y hay que estar preparado de que eso es normal que pase. No hay 100% de los pacientes que nada más quitar la sonda esté en continentes, hay un porcentaje que los hay, ¿no? Pero, bueno, lo normal es que no sea así, que tarde un poco hasta que controlen el esfínter totalmente. Bastantes más días. Seguro tuvo que estar en el hospital porque ya hace años de la operación del padre de Antonio, nuestro siguiente protagonista. Su padre había sido operado de próstata y a él, pues, le tocó pasar por la misma experiencia, pero, afortunadamente, de una manera muy distinta. Este vecino de Ferrol, lo de la cirugía robótica le sonaba prácticamente a chino, pero hoy solo habla maravillas de ella. Camina sus 15 kilómetros diarios, como hacía antes un hombre deportista que todavía trabaja, y, ojo, porque apenas, si nadie se lo recuerda, recuerda el mismo que está operado. Empezó, ya hay años, a raíz de una inflamación que tuven de próstata, y a raíz de ahí, pues, siguen mirando todos los años una revisión. En una de esas revisión, pues, detectan que había, empezaba a haber un pequeño tumor malino, un tumor na próstata. Y, entonces, pues, fue cuando decidieron a hacer todo esto. Entonces, me ponen varias accións na mesa. Me ponen cirugía aberta, me ponen laparoscopia, sí. Y, luego, me ponen o que fue el robot. Un robot que, cuando me hablan de robot, pues, me quedé un poco así y tal. Tenía un poco así de noción, pero desconocía totalmente lo que era el robot, ¿no? Entonces, me explicaron que consistía. Y, una vez que me explicaron que consistía, oye, pues, mira, valorei. Había una persona que era de edad, con experiencia. Había una persona joven, con experiencia también. Y había, a tercera parte, que era a confianza miña. Entonces, decidí, pues, si puede ser ahora, que no esperaran mañana. Decidí que llegaran para adianto, más rápido posible. Y el procedimiento fue el siguiente. Fije un ingreso a una de la tarde. A través de ese ingreso, permanecí dos días en el hospital con todo. Salí para casa, volteí sobre quince días de reposo relativo. Y tuve una sonda posta. Una vez que me sacaron esa sonda, trece días, creo que sí, trece días. Y, a partir de ahí, a miña vida normal, que antes de operarme. Suelo hacer deporte y suelo andar una vez de quince kilómetros por día, aparte de trabajo, y sin ningún problema. No me coartou para lo que es miña vida en todos los aspectos. Desde sexual, ni incontinencia. No me fixo falta ni una pastilla, para nada. Un día de hoy, a mí me tengo que decir que estoy operado de próstata, que yo ni recuerdo que estoy operado de una próstata. A mí no me limita absolutamente para nada. Yo desde aquí, pues sí, hago un llamamento a todos los hombres que a partir de cincuenta años, que todos los años mínimo, que facan una revisión. Bueno, los deberes los tienen aprendidos. Habéis sido buenos profesores, Luis, porque están muy concienciados vuestros pacientes con la importancia de prevenir y de cuidarse. Luis, ¿es significativo el porcentaje de pacientes que recae de su enfermedad? En este caso estamos hablando de un cáncer de próstata. ¿El índice de recurrencia? Pues empleando un poco los datos de la Martini Clínica en Hamburgo, que tienen una base de datos enorme, el 98% de pacientes que tienen el cáncer solo en la próstata, a los 10 años están vivos. De ahí hay un porcentaje, entre el 13 y el 20%, dependiendo si el tumor es un poco grande o no, que tienen recidiva de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Cuando al estripar la próstata, en teoría, el PSA debería ser igual a cero. Recidiva de la enfermedad significa que el PSA vuelve a subir. Eso significa que en algún sitio tiene que haber alguna célula que produce PSA. Pero estos pacientes tienen todavía una larga supervivencia. Es decir, el cáncer de próstata es poco agresivo, entonces mataría dentro de 20 años, por ejemplo. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Es importante que alguien se diagnostique con 50 años, no con 85. Porque con 85 años le quedarán 5 o 10 años de vida a lo sumo y el cáncer de próstata no mata en tan poco tiempo. Eso de ahí la importancia con 50 años. Y también es importante porque cuanto más localizado esté el cáncer de próstata, mejores resultados se pueden ofrecer. Como en el caso de Antonio. Antonio al operarse estaba encantado porque ya con la sonda tenía ya la potencia sexual y luego la continencia igual. Después de hacer deporte, él es un hombre joven y deportista y se recuperó bien. Es decir, ha pasado este trago que dentro de 15 o 20 años ya no le va a dar problemas. Posiblemente, si el diagnóstico fuese más tarde, no se podría haber ya conservado los nervios, por poner un ejemplo. Entonces, de ahí la importancia un poco del diagnóstico precoz, de tener bastantes años de vida por delante, porque son los pacientes que más se van a beneficiar de eso. Además, hoy edades como la de Antonio Enrique tienen toda la vida por delante. No es como hace 20 o 30 años que casi ya estábamos como en nuestros últimos respiros. Vida antes y después de la próstata, orgánicamente, ¿qué supone no tenerla en nuestro cuerpo, Luis? Básicamente, lo que supone cuando alguien estirpa la próstata son las típicas incontinencias que hemos comentado. Disfunción erétil e incontinencia. Y luego lo que supone un poco es que si todo esto se lleva bien y el paciente está continente y tiene potencia, es que no eyacula. Básicamente, lo que produce es que tiene un orgasmo seco. Porque la próstata y las vesículas seminales, la función no está muy clara, pero participan en la elaboración del semen. Los hematozoides se generan en los testículos, pero luego el líquido del semen se genera en la próstata. Con lo cual, si conservamos los nervios y el paciente sigue potente, tendría un orgasmo, pero no tendría una eyaculación. Y ya está. Pero al margen de la cuestión reproductiva, efectos negativos sobre la salud, no tener próstata, ninguno. Ninguno, en el caso de pacientes que tenían problemas porque no orinaban bien, porque el crecimiento benigno de la próstata les estaba obstruyendo, con la cirugía le solventas ese problema también, porque le quitas la próstata que le estaba obstruyendo. Entonces, bueno, si la cirugía se lleva bien y los resultados son los esperados, el paciente sin próstata no va a tener semen, el resto vida totalmente normal. Hemos hablado de esas distintas opciones de intervención, tanto cirugía abierta, como laparoscópica, como robótica. Vamos a detenernos un momentito, Luis, si te parece, en la cirugía precisamente laparoscópica. Especialista en este tipo de intervenciones es el doctor Barbagelata, que nos va a explicar las ventajas que supone respecto a, por ejemplo, otro tipo de cirugías y por dónde pasa el futuro más próximo de esta técnica. Pues en el paciente se evita abrir lo que es una incisión cutánea amplia, y entonces a través de pequeñas incisiones se accede con una cámara que magnifica el campo operatorio. Entonces tenemos cavidades, como el peritoneo, que permiten la distensión con gas, y entonces se abre un espacio y tú ahí puedes meter una cámara y poder ir observando con la cámara que va en la punta del utensilio que utiliza normalmente el ayudante, que es la cámara, para poder meter el ojo dentro de la barriga del paciente. Entonces quiere decir que tú estás trabajando a una distancia de centímetros, cuando antes realmente tenías la distancia que separa tu cabeza del campo de la intervención, y tenías que utilizar separadores, exponer durante más tiempo el interior del paciente a unas condiciones para las cuales no está preparada. El tiempo de intervención probablemente no sea la condición esencial de esa técnica. La condición esencial es la calidad para el paciente, que sí acelera mucho los tiempos de recuperación. Muchas veces se producían alteraciones de la punción de la pared, se producían hernias, se infectaban las heridas, y ahí la ganancia es máxima. Luego, que por la presión, como mantienes la presión con gas, pues haces que el sangrado también disminuya. Los tumores de riñón es lo que más se beneficia, ¿no? Lo primero que quiere el paciente es curarse. Pero es que luego, una vez que se ha curado, entonces mira la cicatriz. Pero si te enseñas la foto de cirugía abierta de hace años de un paciente oncológico a la cirugía de un paciente de cirugía laparoscópica a día de hoy, y con cirugías de gran envergadura, pues lógicamente tú siempre elegirías la segunda. Sería entrar por un único orificio y que ahí dentro se abrieran para que tú pudieses triangular dentro y trabajar sin tener problemas mecánicos en la ejecución y que la representación mental de esos aparatos no sea demasiado costosa para tu cerebro. Pero se abrirían y representarían la ubicación de uno rígido tradicional. Cada vez las técnicas mejoran más rápido y entonces, pues sabe Dios, ¿no? A lo que llegaremos, ¿no? O hasta dónde se llega la meteorotección, o si se podrá hacer un tratamiento ya distribuido en una base de quimioterapia que elimine las técnicas quirúrgicas. Durante el transcurso de esta entrevista con el doctor Alfonso Barbagelat hacía mucho hincapié, Luis, en que esta técnica, la de la laparoscopia, pues tuvo que pasar por una etapa de aceptación de la comunidad científica para, bueno, dejar un poco en el pasado las anteriores y admitir que esta era mejor que lo que había hasta ese momento. Me imagino que ha pasado un poco lo mismo, está pasando un poco lo mismo con la cirugía robótica que manejas. Sí, por supuesto. Siempre que aparece algo nuevo siempre cuesta un poco introducirlo. Porque, bueno, en el cáncer de riñón es evidente que en vez de tener una buena incisión con la cirugía laparoscópica se ha disminuido mucho el dolor posoperatorio de los pacientes. En cáncer de próstata también, pero algo menos, como comentaba antes, lo importante que se ha visto a lo largo de los años es hacerlo bien. Da igual como lo hagas, pero lo importante es hacerlo bien. ¿Qué pasa? Que evidentemente el futuro tiende a hacer incisiones más pequeñas, al empleo de tecnología, cámaras, 3D, todo eso siempre es muy atractivo y todo eso tanto para el cirujano como para el paciente y evidentemente sí que es el futuro. Pero, como comentaba el colega, el futuro posiblemente sea un agujero que dentro se abran las pinzas y que se pueda manejar solamente con un agujero toda la cirugía. Eso suena un poco todavía a Matrix y a ciencia ficción y tal, pero bueno, esa es la dirección en la que parece que van las cosas. Bueno, cada vez los cambios llegan en un horizonte temporal más corto, cada vez. Luis, igual que a los pilotos se les exigen determinadas horas de vuelo para empezar a llevar oficialmente esos vuelos comerciales y demás, ¿cuándo un cirujano está preparado para realizar o manejar robots como el Da Vinci, por ejemplo? Eso es algo un poco subjetivo, no existen, hay cursos por supuesto, pero la gran mayoría de la gente, por lo menos lo que yo he visto, aprenden oyendo a un centro de gran referencia. Yo fui a Burdeos con el doctor Gastón y allí vi un poco cómo lo hacían ellos. Posteriormente, cuando volví aquí, lo que tuve que hacer es practicar con el robot y aprender cómo manejarlo, ¿no? Esto es como andar en bicicleta, más o menos lo mismo. Y luego posteriormente hacer la intervención. Entonces, no es que haya directamente como los pilotos que está todo por horas de vuelo, ya nos gustaría que estuviese así, pero no, realmente es un poco apañante tú mismo. Cuanto más te formes, más vayas, veas y tal, mucho mejor que si tienes que aprenderlo tú solo. Pero hay mucha gente que ha aprendido la paroscopia solo y que han aprendido a base de hacer muchos casos, tener muchos problemas al principio y luego con la experiencia se va minimizando, ¿no? Hay también simuladores en Estados Unidos, en plan simuladores en tres dimensiones, etc. Desde mi punto de vista, lo más importante es eso, tener un buen profesor o ver una referencia que sea buena, que tú intentar después reproducirla y eso es a base de práctica personal. Te tienes que pasar todo tu tiempo haciéndote tus entrenamientos, etc. No hay nada que directamente te vayan a dar ya un título y te digan, ya puedes operar. Eso tienes que valorarlo tú mismo, ¿no? Decía el doctor Barbagelata que, bueno, el futuro quizás pase por esa única incisión y que a partir de ahí, pues eso, se abra como una araña, digamos, que nos deje llegar hasta distintos puntos de nuestro cuerpo. En el caso de los robots como el que tú manejas, Luis, ¿por dónde pasa el futuro más inmediato? Un poco, el más inmediato, lo que están haciendo ahora, básicamente, es intentar cambiar estudios que, modificaciones de la técnica que mejoren un poco las continencias, los índices de continencia y de potencia, ¿no? Grandes novedades en los últimos cinco años no hubo eso, modificaciones de la técnica. Lo que hubo es mejor precisión de las cámaras, etc. Y luego el futuro, orientan un poco a eso, a intentar hacerlo, pero eso llevan ya unos años investigando al respecto. No es tan sencillo, que hace por un solo orificio que se abran todas las pinzas, etc. Básicamente, lo que se está viendo ahora, que lo importante es intentar hacerlo bien, aprender una buena técnica e intentar reproducirla. Y aprender de gente que tenga mucho más experiencia que uno mismo, ¿no? Intentar reproducir lo que hace gente como Patel en Estados Unidos, que lleva 8.000 pacientes operados o 10.000 pacientes operados en la Martini Clinic. Entonces, intentar ver un poco esta gente que lleva mucho, mucho tiempo ya haciéndolo y viendo ya los detalles e intentar reproducirlos. A nivel tecnológico, no ha cambiado mucho en los últimos cinco o seis años, por decirte un ejemplo. Los últimos robots simplifican un poco colocar todo. Los primeros tenían más cables y tal, pero a nivel funcional no tanto. No hay tan gran diferencia. No ha mejorado el movimiento de la mano o el tipo de visión. Ha aumentado un poco los píxeles, que en vez de tener, tienen más definición. Pero a efectos reales no cambia tanto al realizar la cirugía, ¿no? Entonces, el futuro será un poco eso, minimizar todo, hacerlo más sencillo y, sobre todo, desde mi punto de vista, abaratar los costes. Bueno, pues nos tendremos que ver dentro de unos años para ver cómo se ha modificado y cómo ha cambiado. Seguro que para mejoría del propio profesional y, sobre todo, del paciente. Doctor Luis Busto Martín, urólogo del Hospital HM Modelo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Santasana. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Nosotros volvemos a vernos el próximo miércoles. Ya saben, tienen una nueva cita con su salud. Hasta entonces, cuídense mucho. Esto recae ya su Valencia y suerte. ¡Tra vez!